¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Rosana Cobra, bienvenidos a Panorama. Como todos los domingos les tenemos un programa especial en el que más adelante tendremos una entrevista con el ex futbolista Roberto Martínez. Pero vamos con un pequeño extracto de lo que será esta entrevista. Este es la primera entrevista que doy a pesar de que me han llamado varios medios. Yo lo que creo es que justamente mi silencio en algún momento no fue bueno porque las piedras seguían lloviendo, seguían lloviendo, seguían lloviendo. No sé si después eso seguirán, me imagino que sí también en algunos casos. Pero bueno, acá estamos, estamos luchando una batalla que como te digo es más mediática y más política que otra cosa y que habrá que sacarla adelante. Después de cuatro semanas de silencio Roberto Martínez decidió hablar, explicar por primera vez y con detalles por qué terminó convirtiéndose en el centro de una denuncia sobre interceptaciones telefónicas. ¿Qué hay detrás? Según él, de todo lo que se vio de cada una de las acusaciones en su contra. La política que los políticos se agarren entre ellos, ¿no? Y sí es, sí creo que en el Callao, en el Callao hay un gran problema, ¿no? Creo que el gran problema del Callao fue que este partido de Chimpún-Callao nunca tuvo rivales, entonces se mataban entre ellos, ¿no? ¿Sigue siendo amigo de Juan Sotomayor? Este... Durante una hora, el ex futbolista habló con Panorama del capítulo más complicado de su vida, en la que son pocos los amigos que quedan y en el que la depresión asoma. ¿Eres un mentiroso si te digo, oye, esto no pasa nada, este, como son unos mentirosos, pues estoy bien, yo no, 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 o sea, obvio, o sea, nunca he estado inmerso ni involucrado en un tema de estos jamás en mi vida. A la única persona con la que yo, este, más que darle una explicación y si me cree porque me ha criado y todo y que quiero verlo bien y que me afecta, digamos, por todo esto, es finalmente mi viejo que tiene 76 años. ¿Esa es la parte que más te duele? Esa es la parte que me duele, en realidad esa es la parte que me duele. La entrevista completa en unos minutos, pero vamos ahora con la noticia que marcó la semana, el encuentro de Gabriel, el menor del narcoterrorista clan de los Quispe Palomino, con un grupo de periodistas, entre estos un equipo de Panamericana Televisión que lo tuvo en exclusiva. Este delincuente se presentó con un discurso desarticulado, con el que pretendía hacernos creer que todavía mantiene bases ideológicas. Con absoluta impudicia dejó claro también el desprecio que siente por la vida humana. ¿Cómo se están organizando los narcoterroristas? ¿Qué vínculos mantienen con familias y queñas? ¿Qué funciones cumplen los niños de sendero? Vicky Zamora, con el reportaje. ¡Viva! En el Cusco, se vive un feroz enfrentamiento entre nuestras fuerzas armadas y las huestes de los hermanos Quispe Palomino. Las operaciones militares para detener a los mandos narcoterroristas se realizan de día y de noche, por aire y por tierra. Una incesante búsqueda por la inhóspita selva peruana que comprende la convulsionada zona del Brahe. Una parte del país donde innumerables niños y jóvenes viven sometidos a una vida de odio y violencia. ¡Posición de adquisición, un, dos, tres, cuatro! Huestes narcoterroristas que por miedo, más que por convicción, siguen al mando de los hermanos Quispe Palomino. Esta semana, el menor de ellos, Martín, alias Gabriel, mostró con absoluta desfachatez su vena delincuencial. En Lima todavía se habla de policías perdidos. ¡Claro! ¡Han sido aniquilados! Y sus armas ya están en nuestras manos. Los tres que bajaron del helicóptero. ¡Los tres! Declaraciones obtenidas en exclusiva por Panamericana Televisión aseguran no luchar por dinero. Sin embargo, investigaciones realizadas por la policía han determinado que los principales cabecillas terroristas utilizarían familias completas que a través de innumerables empresas se encargarían de lavar el dinero que recaudan del narcotráfico que opera en el BRAE. Los comunistas no somos secuestradores. No luchamos por dinero, sino por servir de todo corazón al pueblo y a la nación peruana. ¡Viva el marxismo, laninismo, maoísmo! ¡Principalmente el maoísmo! ¡Para la revolución proletaria socialista mundial! ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! ¡Principalmente el maoísmo! ¡Para la revolución proletaria socialista mundial! Hace un año y medio Panorama mostró en exclusiva fotografías y videos de los terroristas. ¡Viva el marxismo, leninismo, 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 leninismo! ¡Viva el marxismo, la nación de los enemigos! ¡Viva el marxismo, leninismo! ¡Viva el marxismo, leninismo, 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 leninismo! En un operativo del ejército peruano se logró incautar 17 mochilas propiedad de los narcoterroristas, entre ellas la mochila del camarada Alipio, en donde se halló una cámara fotográfica con más de 100 imágenes y videos que muestran el adoctrinamiento senderista. La guerra popular democrática, de resistencia nacional, antiimperialista, vicio de la actividad. Aquí, el camarada Raúl, otro de los hermanos Quispe Palomino, es el encargado de registrar cada movimiento de sus huestes. Las imágenes revelan también la participación de niños en las filas de Sendero Luminoso, menores de 10 años armados para combatir. José, 11 años. Samuel, 10 años. Nora, 10 años. Martín, 10 años. Yoni, 10 años. Albert, 10 años. Iván, 9 años. Elvis, 8 años. Miriam, 11 años. Renato, 9 años. Hila, 11 años. Víctor, 10 años. Sandro, 10 años. José, 8 años. Rubén, 11 años. Agustín, 10 años. Wilder, 10 años. Los niños son adoctrinados en escuelas populares, pequeños que estudian tergiversadas versiones de los escritos de Mao y que repasan discursos políticos de su aguerrida subversión al Estado peruano. Conquistar el poder en todo el país para el pueblo y la rechón peruana. Conquistar el poder en todo el país para el pueblo y la rechón peruana. Viva la guerra popular democrática prolongada. Viva la guerra popular democrática prolongada. Los hijos de sendero están en guarderías hasta los 6 años. Luego son entrenados para empuñar fusiles y guerrear con violencia. Los pequeños son los encargados de cargar a las espaldas el equipamiento senderista. Caminan por el BRAE en busca de campamentos que permitan a sus cabecillas implementar sus bases de acción. Según inteligencia militar, los niños de sendero son los encargados de dar el tiro de gracia a sus oponentes. Tal como quedó demostrado en la emboscada de Sarabamba, donde fueron ellos los encargados de rematar a los comandos de las fuerzas armadas caídos en combate. En estos campamentos las mujeres son las encargadas de armar y desarmar las bases subversivas. Pero su rol fundamental dentro de las huestes narcoterroristas es el de vientre fértil. Con los niños de estas mujeres, los cabecillas aseguran la expansión de su ideología. ¡Como hijos de esta causa revolucionaria! ¡Luchar con armas en la mano! ¡Y derrotar al imperialismo y sus lacayos! ¡Viva el militarizado partido comunista del Perú! Gracias. Esta semana, una joven de 18 años, aprovechando los enfrentamientos entre terroristas y el ejército, logró escapar del cautiverio senderista. Este es su testimonio. Nos trataba mal. Había días que nos trataba bien. A veces nos mataba de sed, de hambre, de la comida. Mal, horrible. Nos trataba feo. Calculo como 20. Entre hombres y mujeres. Su testimonio confirma también los vínculos del terrorismo con el narcotráfico. El hombre que hoy controla todo este imperio al servicio del narcotráfico es Víctor Quispe Palomino, alias José. Su hermano menor, alias Gabriel, es el que comandó el secuestro de los 36 trabajadores de camisea y quien esta semana conversó con la prensa. Nuestro objetivo militar ha sido, hermanos, ya como todos ustedes saben, aniquilar, ya, al máximo, a estas chilenizadas y vendepatrias, fuerzas armadas y fuerzas policiales. Confiscar sus armas para potenciar la capacidad combativa de nuestro ejército. Según Gabriel, los policías César Vilca y José Astuquilca están hasta hoy desaparecidos. Fueron avaleados sin compasión. Estaban cayendo del helicóptero tres policías. A eso le hemos ametrallado. Se quedaron tres. Y como se resistían, como están así educados, han sido aniquilados. Hemos confiscado sus armas. Tres AKM's. Tres AKM's. Y al final, pues, el día sábado, ya cuando todos esos chilenizados, vendepatrias, fuerzas, estaban retornando ya por acá, les hemos emboscado. Esta columna narcoterrorista, que hasta el momento había operado únicamente dentro del Valle de los Ríos, Apurímac y Eme, Brahe, colocó de manera estratégica y provocadora en el camino de los periodistas, prendas del ejército peruano que fueron alzados como trofeos de guerra. ¿Y por parte de ustedes ha habido... Son cerca de 1.500 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas las que tienen como misión buscar a los dos policías desaparecidos, además de lograr la detención de los Quispe Palomino, una familia que por décadas sirvió a sendero luminoso. Panorama ubicó esta semana a su madre. La Gabriela, ¿hace cuánto tiempo que no lo ve? No sé cuánto tiempo no lo ve. No ve de este. Desde que nos hemos separado. ¿Y qué cree que debe pasar con él? Porque usted sabe que él acaba de secuestrar a gente allá en el Cusco. Sabe la noticia, ¿verdad? ¿De qué? ¿De Gabriel? Sí. ¿Gabriel? Ajá. ¿Ah, sí? ¿Está bien? Sí, yo sabía que más, me echaron a agarrar, me echaron a ir. ¿Está muy bien? Sí, sabiendo, bueno, pues algún día me informarán y tal vez estoy de ir, si tengo conexión, si no, no sé. Irene Palomino es la madre de los hombres que hoy han hecho del BRAE la zona más convulsionada del país. ¿Qué opinas de tus hijos? ¿Qué puedo opinar? Se tiene decisión. Si ellos me hubieran obedecido, pues quizá hubieran dejado. Habrán tenido su decisión, no sé cómo habrían conversado. Ahora asegura vivir lejos de esa ideología que la mantuvo por meses en prisión. Afirma sin reparos que ayudó a su sobrina a conseguir un escaño en nuestro Congreso de la República. La congresista me dice, tía, esto lleva a mi trabajo con una tal señora, entregas y cuantas entregas, traen de listas de regreso. ¿Qué congresista? José Linda Palomino. ¿Congresista de Perú posible, no? Claro. ¿Es tu sobrina? Es mi sobrina, mi primo, sí. Ah, tú has repartido volantes para ella. Para ella, para ti, para el Congreso. Los Crispa Palomino, al igual que los niños que hoy mantienen como servidumbre, vivieron y sufrieron también su época de niñez en los campamentos senderistas. Compartían las clases de las escuelas populares con los demás hijos de las huestes terroristas. Sin embargo, luego de la caída de las principales cabecillas, adoptaron las mismas medidas. El secuestro de niños y de jóvenes mujeres en edad fértil, con el fin de mantener seguidores, ya no a su funesta ideología, sino al servicio del narcotráfico. Investigaciones del Ministerio del Interior han determinado que en Ica, la familia Gutiérrez Maraví se habría dedicado en los últimos años al lavado de dinero proveniente del terrorismo. Sí, esto es lo que van a hacer de casa. Los bienes incautados a la familia Icaña Gutiérrez Maraví bordean los 100 millones de dólares. Aseguran que su imperio económico se debió a un golpe de suerte, ya que las ganancias que produjo este grifo que adquirieron en el 2005, les permitió comprar infinidad de bienes, muebles e inmuebles. Este negocio de lavado de activos viene de años, no es de la noche a la mañana. Nosotros sí, apenas llegamos al gobierno, en agosto nos metemos a investigarlos. Sin saber todavía que había algún vínculo, y es ahí que con estos cuatro colaboradores eficaces, sí ya llegamos a entender la red. Ahora, este documento es una copia de una hoja de un cuaderno encontrado a un terrorista. Y acá figura el nombre de Alex Gutiérrez. Claro. ¿De un terrorista? Ya mira, la policía funge de ser científico. Se supone que ese nombre de Alex Gutiérrez es un seudónimo, es un alias, es un camarada. Hoy en el Perú estamos luchando con unos reyes suelos que se pintan de políticos como terroristas, pero no son otra cosa que mercenarios delincuentes que viven de la extorsión, que viven de los narcotraficantes. Por lo pronto, la realidad nos muestra que si el Estado no hace nada por estos niños, estos serán los rostros de los futuros cabecillas senderistas. Niños que desde temprana edad han aprendido perfectamente a camuflarse en la montaña, a empuñar un fusil y a disparar sin titubeos a quienes consideran sus enemigos. Para América y el mundo, les voy a dedicar una canción. Mujeres con patientes proletarias, romper las cadenas de presión, con guerra popular, con héroesidad, alcanzar las alturas de la emancipación. De senderistas en verdad ya queda muy, pero muy poco más allá del discurso. En verdad son narcotraficantes y esa es la guerra que se está librando.